El Fiesta con Benevisión El Fiesta con Benevisión Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Llegaba más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Allí plateado de luna Sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto del infierno Es mi vivir Una linda guapita La cosita más bonita Y bella Es todo amor Lo que reina en mi coño Donde la quietud del río Se ensueva Al brotar la aurora Sus lindos dolores Matizar El canto es mi nido de amores Y al despertar A mi linda guapita Tiene un beso en su boquita Tiene un beso en su boquita Que amor Que amor De nuevo el sol Me recuerda aquella el día Que en su plena gozadía De que amar Luego te vea Yo le he ocurrido Y una maita blanca Que me dice adiós Por favor no me hagan ruido Que se me despierta el niño Si lo tiempan con el ruido El ruido es un instrumento Que es muy fácil de tocar Escucho los movimientos Y la gente empieza a gozar Por favor no me hagan ruido Que se me despierta el niño Si lo tiempan con el ruido Si la orquesta va tocando Un bolero y un danzón El cuiro va acompañando Con ritmo muy sabroso Por favor no me hagan ruido Que se me despierta el niño Si lo tiempan con el ruido Que se me despierta el niño Comparsa por La Habana a resonar No te olvides que gozamos y bailamos a su compa Tiene un ritmo tan sabroso pa' gozar Que hasta yo que no sé bailar Si viene la noche voy detrás Ay, qué conga, qué tanto pa' gozar, pa' rollar Ay, qué conga, qué tanto pa' gozar, pa' rollar Ay, qué conga, qué tanto pa' gozar, pa' rollar Ay, qué tanto pa' gozar, pa' rollar Ay, qué tanto pa' gozar